Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JSEA Ecosistema. Les voy a mostrar algo muy interesante que se lo pedí a un amigo justamente para hacer este video y que ustedes los vean. Este aparato que ustedes están viendo acá es un generador con una manivela. Usted al girar la manivela va a producir electricidad. Es bastante antiguo, se utilizaba para los teléfonos, para mandar corriente a larga distancia. O sea, iba la línea en este extremo y cuando uno iba a hablar por teléfono tenía que hacer este movimiento. Producía corriente y sonaba una chicharra a la distancia donde estaba el otro teléfono y levantaban el teléfono y se comunicaban. También se utilizaba en el ejército para hacer funcionar artefactos bélicos a ciertas distancias. Giraba, producía una línea corriente de alta tensión y encendían algún artefacto bélico, como les digo. Bueno, les voy a explicar cómo está hecho y después lo vamos a hacer funcionar y medir la tensión. Les voy a explicar rápido. Bueno, como ustedes ven del video anterior, tenemos todavía el refrigerador evaporativo instalado acá. Porque les digo que acá en el estudio es a 35 grados. Y lo tenemos a 29, a 29 grados gracias al aparato, pero hay 35. Estamos dentro de un laboratorio donde el techo es de chapa, que también vamos a desarrollar otro sistema muy pronto. Voy a hacer un rociador. Voy a hacer un rociador sobre el techo con agua para enfriarlo, pero eso es otra cosa. Bueno, vamos a seguir con el generador a manivela. Si ustedes ven la forma que tiene ese hondito acá, porque antes los imanes eran en forma de U. Era un yerso con forma de U. Los antiguos magnetos que se usaban también para generar el encendido de los motores viejos, las chispas, eran magnetos. ¿Qué es el magneto? Porque tenía imanes y una bobina que gira. Si ustedes la miran, hay un multiplicador. Yo con una vuelta de esta, el motor o el inducido da muchas vueltas, como 15 o 20 vueltas más. Fíjense en cómo está construido el multiplicador. Lo voy a hacer mover. Bueno, vamos a explicar ahora. El imán era la U esta que tiene acá, porque antes los imanes eran bastante difíciles de hacerlo y de poca potencia. Y de ese lado, tiene unos contactos que depende de donde ponga la palanca. Si apretabas para adentro, mandabas corriente a una línea y si tiraba para afuera, a otra línea. Bueno, vamos a la pizarra y vamos a mostrar cómo sería el sistema, cómo funcionaría el sistema. Este magneto tiene una U metálica que tiene esta forma, una U de hierro. Acá está magnetizado con un norte y un sur. Y dentro del sistema hay una bobina con muchas vueltas y de donde un extremo toma la corriente y produce corriente alternada. ¿Por qué alternada? Porque a medida que va girando, la cara de la bobina una vez está frente al polo sur y una vez está frente al polo norte. Entonces acá produce corriente alternada. Positiva, negativa y después invierte positivo y negativo. Dos ciclos. Va a depender de la velocidad con que demos nosotros vuelta la manivela. Y a su vez la manivela está dispuesta en un engranaje grande contra un chico. Quiere decir que está multiplicado. A una vuelta de esta dan como seis o siete de esta. Que es la que está en el eje del bobinado. Espero que lo entiendan. Acá salen los dos cables. Todo eso que le expliqué es este aparato. La U es esta. La bobina está acá. El centro del rotor es el que está bobinado. Y este es el engranaje. Y el más chiquito. Cuando yo doy vuelta. Bueno. Ahora vamos a hacer unas pruebas prácticas. Lo voy a poner ahí. Primero que todo voy a mostrar un foco. Este foquito. Es un foco de neón. Este foco no tiene filamento. Es gas que se enciende por voltaje. Y solamente superando los 37 a 50 volt enciende. Si no, ni prende. Porque tiene un gas que solamente se activa. Que es gas neón. Con la corriente. De alto voltaje. La voy a poner acá. A ver. Ahí. Para que veamos. Si. Yo voy a dar vuelta a la maribela. Va a salir la corriente alternada. Y va a prender el foco. Miren. Me dio corriente. Bueno. Mejor que se vea. En la pantalla. Para que vean que sea. Toqué el cable este. Y como hay más de 50 volt. Me dio un golpe eléctrico pequeño. Pero. Estoy acostumbrado. Muchos van a decir. Se va a morir el. Me voy a morir otra cosa. Pero no creo que con la electricidad. Mire cómo funciona. Ahora. Vamos a medir la corriente. La tensión. La corriente es bastante baja. Son. Miliamperes. Y el voltaje. O sea. La tensión. La vamos a medir ahora. Que va a depender de las vueltas. Que yo dé. La velocidad con que dé las vueltas. Voy a instalar el. El voltímetro. Lo voy a prender. Vamos a poner ahora. Los dos cables sobre la pinza. Es indistinto. Si pongo el positivo o el negativo. Porque estamos viendo. Corriente alternada. Bueno. Acá. Marca cero. Como debe ser. Porque no hay ningún movimiento. Yo ahora voy a girar. La manivela. Y ahí tenemos. No estoy viendo bien. Pero 60 volas aproximadamente. Si doy vuelta más lento. Y qué sé lo que pasa. 30. 32. 35. 38. Si aumento la velocidad. Puedo llegar a más de 60. 75. Bueno. Esto hacían así. Antes. Llamaban por teléfono. Primero giraban la manivela. La señal iba por la línea. Sonaba una campanilla a la distancia. Y en ese momento. Que sonaba. Levantaban el tubo. Y se producía la. La conexión. Telefónica. Porque había que enchufar unas clavejeñas. Unos. Clavijeros. Bueno amigos. Yo tenía este aparatito. Que es un generador a manivela. Y yo sé que esto le puede. Interesar. Esto se puede hacer con cualquier alternador. Si usted pone una manivela. Porque acá. No es gratis la energía. Se produce de la energía mecánica. De mi movimiento. Produzco la energía. Voy a pararme. Así veo bien el. El marcador. 64, 66, 67. Me voy a apurar más. Bueno. 67 es la velocidad máxima que llevo. 80. Depende de la velocidad. Normalmente se le daba unas. Dos, tres vueltas acá. Y ya sonaba la campanilla. Amigo. Esto es lo que yo le quise mostrar. Como es un generador con manija. Y que se usaba. También lo usaban. Como le dije. En la parte militar. Tendrían una línea. Y cuando querían hacer. Accionar algún artefacto. Militar a distancia. Simplemente movían la manivela. Y del otro lado. Se producía un desastre. Porque. La energía que mandaba esto. Encendía. Algún. Algún artefacto. Militar. Bueno amigos. Ya vieron esto. Ahora les voy a pedir. Por favor. Que le den like. Y hagan comentarios. Para que el algoritmo. Y también que se suscriban. Que es totalmente gratis. Y las tres opciones que tienen. Y suscríbanse. Porque estamos cerca de llegar a los 100 mil. Y para nosotros es muy importante. Youtube no se conoce. Si ustedes hacen ese tipo de comentarios. Se suscriben. Y le dan muchos likes. Y para ustedes es gratis. Y para nosotros es un beneficio. Es una forma que ustedes tienen. De colaborar con nuestro canal. En una forma simple. Hasta la próxima. Y un abrazo a todo el grupo.